Bienvenidos a W. Ver y Reverte. Tenés que quedar porque te vamos a contar qué pasa con los copitos. Hay nuevas pistas y ¿sabés a dónde llega ahora? Al narcomenudeo. A la pedofilia. Vamos a hablar también del gobernador Gildo Infrán. Y una frase muy fuerte que dijo sobre quienes denunciaron la cuestión de la salud en su provincia y otras cosas más de ese gobernador tan particular que tiene la Argentina. Y vamos a hablar del peronismo que ya no es el frente de todos. Ni siquiera es el frente de todos contra todos. Era una coalición, yo le digo ahora la colisión de todos. Hubo marchas y celebraciones por el 17 de octubre y Máximo le pegó a Alberto. Alberto le pegó a Cristina. La Cámpora le pegó a la CGT, la CGT a la Cámpora. Están todos peleados de verdad. Y para que nos ayude a pensar un poco todo esto, está con nosotros un escritor, bestseller, muchos libros que tienen que ver con los 70, con el peronismo, con la política. A mí quien sabe muchos secretos de la política, fue secretario de inteligencia, fue embajador, es Juan Bautista el Tata Joffre. Gracias por venir, Tata. Gracias por la invitación, Nico. Muy amable. Veamos la colisión de todos contra todos. Hace muchos años, muchos años, y lo digo con pesar, esto que voy a decir, que no pasábamos un 17 de octubre, todos unidos. Había tres, cuatro actos del 17 de octubre. No hay albertismo. Cuando nosotros constituimos esta fuerza política, los convocamos a Alberto y hagamos las elecciones. Yo no soy el dueño del gobierno, nadie es dueño del gobierno. El gobierno es del pueblo. Cuando hice un documento que vos tenías en la lapicera, yo lo que te pido es que la uses. La uses con los que tienen que darle cosas al país. El que trajo el borracho que se lo lleve. En este gobierno, ¿alguien les pidió el 1% de su patrimonio para que pueda haber un gobierno? En este gobierno, ¿alguien les pidió un centavo para hacer obra pública? Esos trabajadores y trabajadoras que dan su vida, que aceptaron durante la pandemia ganar menos, son los que hoy están esperando de una buena vez por todas, que dejen, que dejen de traicionarlo. El presidente, la vice, los que tienen verdaderamente el poder, leímos y chicanas unas cosas, que dejen de joder, se junten y empiecen a pensar en serio en el pueblo argentino. ¿Está defraudado por este peronismo? Sí, no tengas dudas, está hecho mierda. El Tata Sofre dijo que va a tirar una bomba sobre el peronismo. Vamos a hablar del peronismo, sí. Vamos a hablar del peronismo. Está hecho mierda, como dice Luisito Barronueva. Entonces, como está hecha mierda, él apoya a Guado de Pedro para candidato a presidente, mientras Acuña apoya a Massa. Está todo muy complicado. Claro, y en estas horas se está resolviendo la fórmula presidencial encabezada por Alberto Fernández. ¿Cómo? ¿Por Alberto Fernández? Alberto Fernández va a ser candidato, intenta ser reelecto. ¿Y ya está pensando en la fórmula? Su vicepresidente se llama Alberto Rodríguez A. Se está cerrando en estas horas. En estas horas. Mirá. Empezó todo esto con un viaje de Alberto a San Luis. Ahí cerraron un principio de acuerdo, se acordaron de ese acuerdo y nombraron una ministra de la mujer. Qué puntana. Y empezó la negociación. Hoy. Hoy se está cerrando ese acuerdo prácticamente. Un tatallofre puro. ¿Es buena fórmula, Rodríguez A, Alberto Fernández? Alberto Fernández... No sé, va... Nico, analízalo así. Van por Cristina. ¿Van por Cristina? Sí, sí. ¿Todos? No. Esa es fórmula. Ah. Los Albertos. Van por Cristina. Los dos Albertos. Sí, y es más, yo te diría que... ¿Los gobernadores? Y Alberto Rodríguez A se abre de la liga de gobernadores. Ajá. ¿Por qué los gobernadores no se le animan? ¿Por qué nadie se le anima a Cristina? Bueno, es una personalidad muy fuerte porque... Porque tiene infinidad de intimidades y secretos de cada uno. El carpetazo es algo válido en la política. Porque además quizás no tienen una candidata tan fuerte como Cristina. Algunos creen que Cristina es la candidata. Estaba en Plaza de Mayo. Ayer estaba ese nombre. Sí. Ahora voy a mostrar un chat que mandó Rudy Ulloa, el ex chofer de los Kinner. Alguien que es como un hermano mayor o menor de Máximo. Que siempre está como al margen. Pero cuando Alberto Fernández asumió, el primer acto que hizo fue ir a Santa Cruz con Alicia y Rudy Ulloa y le dieron una distinción. Y te vamos a contar otra cosa que es increíble. El álbum de figuritas, llamémoslo así, de Santa Cruz de Río Gallegos donde hubo mula, hubo trampa. Había que llenar un álbum con fotos. El premio Un Viaje Mundial. Hicieron trampa. Después te lo vamos a contar. Ahora, tan rápido Alberto Fernández puede estar pensando ya en la fórmula. Y tiene que instalarla, empezar a caminar, convencer a alguna gente que está decidido a ir hacia adelante. Eso es Alberto Fernández, lo que ha sido toda su vida. Ahora la juega de Presidente de Precipe fue un gran lobista. Eso te lo demuestra Silvia Mercado con su libro el presidente que no quiso ser. Era un lobista que estaba en una mala situación económica hasta que lo llaman a la calle Uruguay y ahí sentarlo en una negociación. Es eso. ¿Una negociación qué significa? Una negociación significa si acepta tal cargo, si está en condición de aceptar tal o cual compromiso y de aceptar una guita. ¿Plata? Plata, sí. Está ahí en el libro. No tengo por qué no confiar en Silvia como no dudo de tus libros. Porque vos como Silvia son dos caminantes. Muchas gracias. No firman libros que no escriben. Es fuerte, ¿no? Vos sabés que en este negocio hay mucha gente que no escribe, pero la firma. Sí. Vos, bueno, vos tus libros también, ¿no? Tenés muy buen libro. Son 10 horas por día, Nico. Quizás vos tenés menos tiempo porque además al trabajo de un libro tenés que dedicarle la diaria. Tiene un libro, es mucho trabajo. Yo estoy muy feliz en encerrándome en casa, sabiendo que está mi mujer ahí al lado y yo sumergí en papeles antiguos. Documentos, documentos. Documentos, sí. Te iba a preguntar esto, vos fuiste el primer jefe de la sede de Menem, ¿no? Sí. O sea, asumiste en pleno... Asumí el 8 de julio del 89. Con conflictividad social importante. Ardí al país. ¿Te sentaste ahí? Llegué en medio del incendio. ¿Y qué te decían los informes? Con 100 millones de dólares de reservas. Menem asumió con 100 millones de dólares de reservas en el Banco Central. ¿Y qué te llegaba de información que se pueda contar? Bueno, no, sí. Tenía delegados en las principales... En las capitales de la provincia me iban mandando información y si veía que se aproximaba un problema, mandaba dos personas más y me empezaban a dar. Santa Fe fue un problema... Rosario fue un problema muy complicado. Te diría que a fin de año 89. ¿Cómo imaginas este diciembre teniendo esa experiencia? Bueno, anoche la escuché a Lilita en este canal viendo un panorama negro. Sí, lo dijo acá también. Y hay cierta embajada con destino en Buenos Aires, acá, que informa que el fin de año va a ser un mes muy difícil. Muy complicado. Muy complicado. Cuando hablan de la embajada, muy complicado. Y yo calculo que sí, que puede llegar a ser muy complicado. Por eso mucha gente intenta tener a las fuerzas de seguridad en una buena situación y con aprestos. ¿Querés escuchar a Perón? ¿A Perón? Sí. Sí, por supuesto. Perón y la CGT, a ver. Está con Rucho al lado. Bueno, esta es una época de Perón donde regía la inflación cero, que explotó todo después de su muerte. Tuvo suerte, no tuvo que ver eso. No sé qué hubiera hecho Perón frente a una situación como esa. Pero Perón saldría a dar buenos consejos. Te voy a contar un puesto de consejos. Está Rucho al lado y lo perrea, ¿no? ¿Eh? Estaba Otero a su izquierda, Romero a su izquierda. Estaba a la derecha y después venía José López Obrera. Sí. Eso para quien dice que si gana mi ley sería un salto al vacío. En el año 45, Adrián Escobar, que fue un gran embajador en España, en Washington y en otros países, dirigente conservador, le va a decir a Perón, coronel, usted no puede ser presidente. No tiene equipos, no conozco su plataforma. No tiene empresarios que lo apoyen. Y Perón se sonrió y le dijo, ¿sabe qué, don Escobar? Tengo los votos. Y eso lo digo porque muchos sostienen que Milen no puede llegar porque no tiene votos, no tiene equipos, no tiene plataformas. Y todavía falta mucho, falta un año todavía. Entonces lo quieren bajar a coscorrones y no es fácil. Lo veía anoche en algún canal por ahí diciendo que lo peor que le podía ocurrir a él es no tener antecedentes, porque el no tener antecedentes se lo iban a inventar. Y me hizo acordar que cuando yo trabajaba al lado de Menem, cuando empecé la campaña presidencial, le dije, entráiganme la basura de Menem, toda la basura. Quiero saber por dónde me lo van a atacar. En Milen no he encontrado nada. Pero la verdad es que todo ese rejuntado de basura que yo lo tuve nunca se usó. ¿Sabés por qué nunca se usó, Nico? Porque enfrente tenía un gran candidato que era el Pocho Angelos, que si bien no era del mismo partido ni tampoco pensaba lo mismo, era un gran señor. Ahora eso, vos acabas de decir antes, los carpetazos ahora son naturales, ¿no? Yo me acordé de Cristina Kirchner diciendo, acá está mi WhatsApp, cualquiera puede leerlo, no como el de otros. Claro, eso se lo está diciendo Alberto Fernández. ¿Y por qué? Y porque Alberto Fernández, se sabe, a altas horas de la noche, también en la madrugada, habla con determinadas personas. O sea, sean señoritas, periodistas, amigos, mientras toma champán. Ahora, ¿escuchaste alguna vez algo así? ¿El vicepresidente, el público amenazando? Ah, no, no, nunca. No, nunca, nunca. No escuché nunca a una vicepresidenta, a una mujer de tanta categoría, amenazar de esa manera, ni escuché nunca que un presidente se pasa la madrugada tomando champán y no estando en el chalet. ¿Por qué? Porque dentro de Olivos hay muchas casas. Algunas están acondicionadas. Menem no tomaba champán en la madrugada. No, no, Menem era un tipo que, realmente, Nico, Menem se acostaba temprano y se levantaba a seis y media de la mañana. Seis y media de la mañana. Y ahí empezaba a joder, porque era la verdad, con las radios y los llamados telefónicos. Después, si se iba a jugar algo, fue otra cosa, pero ya ponía su atención en dos, tres cosas de ese día. Y dejaba funcionar, derivaba. Ahora, así como Cristina dijo eso, Alberto Fernández, sin idea, dijo, pues, trascendió, o lo que se difundió más fue, dígame si alguien de este gobierno les pidió el 1% para la obra pública. Y, en realidad, la frase primaria es, y original es, como la escuchamos recién, dígame si alguien de este gobierno les pidió parte de su patrimonio. O sea, si alguien de este gobierno le pidió adueñarse de sus empresas. Me parece que ahí ya no queda en duda que está hablando el gobierno de Cristina Kirchner, por lo que declararon los arrepentidos en Cuaderno, ¿no?, que le pedían entrar directamente a las empresas como actores. Así es, bueno, Nico, nosotros los argentinos perdimos una gran posibilidad, hace muchos años, no con Cristina, pero sí con Kirchner, y con otro gobernador de Entre Ríos, cuando las pasteras quisieron instalarse en este lado de la orilla, con nosotros, le pidieron un porcentaje del paquete accionario. De las acciones. Y cuando, sí, entonces cuando los inversores extranjeros dijeron que no, se fueron del otro lado, y iniciamos prácticamente una... Sí, que es una guerra. Una guerra. Necesitaron a los gobernadores, discursos patrióticos. Pero sí, esto se ha dado, se ha dado mucho. No era solamente por una comisión lo que reinaba en estos años, sino también la entrada dentro de la sociedad. Y esto es así o sí. ¿Cómo termina? Cuando el peronismo empieza así, ¿no? La vicepresidenta que dice, mira el WhatsApp, el presidente que le tira esto, la CGT dice, la cámpora ocupa lugares de poder, la cámpora dice, el presidente es un inútil. Cuando el peronismo está así, ¿no? Con un país con 100% de inflación, 40% de pobres, largo tráfico. ¿Sabes lo que pasa, Nico? No hay un líder en el peronismo. Si hubiera un líder en el peronismo era cosa distinta. No había sido. No hace muchos minutos atrás alguien me preguntó qué hubiera pasado. ¿Qué pasaría si se ocurriera el día de la lealtad? Mi respuesta fue esa, esa. Tiros. 20 de junio del 73, en donde Perón siempre sostuvo que lo habían querido matar. Lo dijo hasta el último día de su vida. Además lo sostuvo y vivo después de la muerte de Perón, don Vicente Zonado Lima, que era el que mandaba abajo porque el cámpora estaba en el avión con Perón. Ahora, mirá la comparación, ¿no? O el ejemplo. Es la violencia. Claro. Lo que pasa es que la violencia se expresa quizás de una manera distinta. Pero la gran lección de la historia es que nadie aprendió las lecciones que la historia da. Sí, escuchábamos recién a Perón hablando de... Sí, pero yo creo que ese día además va a citar a Fidel Pintos. Más puede ser. Estaba la CGT, ¿no? Sí, era un día de verano porque estaba con Manga Corta. Estaba Ruchi vivo. No, Ruchi no estaba. No, no estaba. Estaba Romero, Otero y José Loperdea. Ah, pensé que estaba Ruchi. Estamos hablando de diciembre del 73. Perón de Manga Corta. Sí. Otro tiempo. Otro tiempo. Un mes después el ERP le asaltaba el regimiento de Azul. Y él se ponía en un uniforme y pronunciaba un discurso. Sí, muy enojado, ¿no? Con la guerrilla. Absolutamente enojado. Después lo vamos a escuchar. Ahora, ¿querés ver una truchada increíble de hoy, de estos días? El álbum de figuritas de Río Gallegos. Pablo Grazos es el intendente de Río Gallegos. Muy amigo de Máximo. Perdón que pasamos de Perón, Otero, a esta gente. Perón es la que lo gobierna, ¿no? Y hace poco, o hace unas semanas, sacó un sorteo, o anunció que iba a haber un sorteo de la Municipalidad de Río Gallegos, entre los ríos galleguenses. ¿Qué ganabas? Un viaje a Catar. Justo ahí el dólar se disparó. Pero mirá. ¡Vamos Argentina, vamos! ¡Vamos Argentina, vamos! Uno de nosotros va a poder viajar a Catar 2022 para disfrutar los tres primeros partidos de nuestra selección argentina. Con la cobertura de pasaje, ida y vuelta, las entradas a los estadios, el traslado hacia cada uno de ellos y media pensión de alojamiento. Pero antes, vas a tener que ganar el concurso para que el mejor viaje de tu vida se haga realidad. Sácate una foto con una de las personas seleccionadas en Río Gallegos. ¿Qué es lo que más te gusta de Río Gallegos? ¿Qué es lo que más te gusta de la cuestión actual en la ciudad? ¿Cuál es tu sugerencia de lo que aún falta en la capital de Santa Cruz? Río Gallegos virá presente en Catar 2022. Y vos podés ser esa persona. Participá y ganá. Municipalidad de Río Gallegos. Intendente Pablo Grasso. Sacaste una foto con un político. No era nada más desprestigiado que un político. Sí, pero por eso obligaban a la gente a sacarse... No solo políticos. Personajes del oficialismo de Santa Cruz. Sí, sí. Te tenían que sacar una selfie, la metías en una cosa de sorteo y ganabas 20.000 dólares que inmediatamente la oposición dijo pero es mucha plata. Hay un trabajo de Bernstein sobre la imagen de distintas capas de la sociedad argentina. Primero están los militares, segundo están los periodistas. Los políticos están por ahí abajo, se pelean todo el tiempo. Ahí está el tuit de Pablo Grasso, insisto, amigo de Máximo Kirchner, anunciando, 25 de julio del 2022, lanzamos el concurso para que viajes al Mundial de Catar, con pasaje de vuelta, traslados, entrados a los tres primeros partidos de nuestra selección argentina y media pensión de alojamiento. 20 lucas verdes. Y acá está el álbum, Tata. Tenías que sacarte una foto con... La secretaria de Producción, Comercio e Industria, Moira Lannesan Sancho. Esto es real, ¿eh? Vos tenías que encontrar en la calle, sacarte una selfie y ahí entrabas al sorteo. No podía ser con, no sé... Así le va a los políticos. Diputado del pueblo Eloy Echazú. Santi Gómez, empresario. El casting lo hizo graso, ¿no? El exgobernador Peralta. Ricky Victoria, empresario. Acá pusieron un artesano, Miguel Avendaño. Secretario de Estado de Comercio, Leandro Fadul. Y acá, fotoperiodista José Pato Silva, de la opinión austral. Una DJ. Giselle Duarte y el presidente de la Asociación Independiente de Fútbol de los Barrios, Adolfo Cáer. Dirías que imprimirla, qué sé yo, meterla en una burla y listo. Se armó lío por esto, porque era mucha plata. Bueno, después dijo que la mitad la pagaba las agencias de turismo. Hay ganador. Hay ganadora. Sí, claro que hay ganadora. Sí, hay ganadora. Viviana Nomí Seixias. ¿Con quién? Ahí está. Se sacó la foto con él, fotógrafo de la opinión austral. Un diario que fue de los mejores amigos de Máximo Kirchner. Incluso hay una mitología en Río Gallegos que alguna vez Kirchner, Néstor, quiso hacer la tapa del diario. Ahora el diario se vendió. Pero, ¿quién es Viviana Nomí Seixias? Es la sobrina de Rudio Joa Igor, el ex cadete de los Kirchner. Y además la sobrina de, entiendo, el secretario de la Gobernación de Río Gallegos. Nos va a contar esto la ex interventora del PRO en Santa Cruz, Silvana Yudici. Hola, Silvana. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Nico? Bien. La verdad que es lamentable lo que nos relatás. Las imágenes hablan por sí mismas. Sí. Pero además quiero decirte que cuando en julio este sorteo fue anunciado por Pablo Grasso, diputados de Juntos por el Cambio de Santa Cruz hicieron una denuncia penal. Porque no está claro en ninguno de los actos públicos que tendrían que sostener este concurso, de dónde sale la plata. Y si te fijás, ustedes estaban pasando recién las redes sociales de la municipalidad. Hoy, en el muro de Facebook de la municipalidad, uno de los empresarios que supuestamente tuvo la idea y donó los recursos para este viaje, dice que esto surgió en una charla de café. Entre él, que es un empresario de una empresa constructora de Río Gallegos, y otros dos empresarios más. Además, fíjate qué curioso, son tres empresas. ¿No son agencias de turismo? Permaco, RTCA, no son agencias de turismo, lo acaba de postear la propia municipalidad. Grasso, cuando hizo el anuncio del concurso, dijo que eran las agencias de turismo las que iban a pagar este viaje, y que en todo caso la municipalidad iba a poner el 20% de los fondos, porque aparentemente no le donaban todo. Pero ahora, cuando anuncian a la ganadora del sorteo, revelan ellos mismos que son tres empresas, las tres están registradas ante la AFIP como empresas dedicadas, algunas a la venta de materiales de construcción, y las otras dos a directamente construcción. No sabemos si serán proveedoras de la provincia. Pero son amigos de Grasso, ¿no? Todo esto, todo tiene una opacidad tan grande que fíjate que esta señora que gana, ella es también empleada, ella es empleada de la gobernación, además, pariente de, prima de Rudy Ulloa Igor. Como aseguró hoy, dice que Rudy tiene 200 primos entre parientes y demás, y que a ella no le parecía extraño. Claro, siempre iba a ganar un primo de Rudy. Y también es pariente del secretario de gobierno, Silvio Escobar. Hoy hacen el surteo, se realiza por un escribano que es el que la llama a la señora y le dice que se ganó el concurso. Así que, por un lado, la truchada de que sea una parienta de Rudy y del secretario de gobierno. Pero, por otro lado, la gravedad, la opacidad de una municipalidad que hace un concurso como una herramienta de propaganda. Los requisitos para concursar eran nada más. Tenías que decir qué te gustaba de Pablo Grasso. Y Viviana dijo que lo que le gustaba de Pablo Grasso era el paseo de los presidentes. Que, ¿sabés qué tiene? Las esculturas de Néstor y de Cristina Kirchner. Entonces, ya realmente, uno no puede reírse de estas cosas porque son graves. Pero es, hasta te diría, una caricatura. Sí. No, es una caricatura de lo que significa la degradación de una provincia. Quiero decirte que Santa Cruz tiene el 75% de su población, depende del Estado. O porque son empleados públicos o porque reciben algún tipo de beneficio. Entonces, hacer este tipo de cosas te explica por qué gobiernan Santa Cruz hace 30 años. Sí. Además, el video del spot tiene imágenes de la selección. Yo supongo que habrán pagado los derechos. Se ríen, Tata, yo. Eso seguro que no. Además, ¿qué tal, Tata? ¿Cómo estás? Además, el pack, el combo que armaron, es realmente VIP. Porque le dan pasajes, traslados de lo que se necesite trasladar en Qatar. Además, le dan media pensión y tres entradas. Es decir, las tres primeras fechas de los partidos de Argentina las tienen dentro de lo que ganaron en el premio. ¿Qué dio con el dólar de Qatar ahora, no? No van a tener ningún problema si todo lo solventa la municipalidad. Evidentemente, la municipalidad con gran parte de los impuestos del resto de los argentinos. Es realmente dramático. Y esto habla de una Argentina de los privilegios que se tiene que terminar. Río Gallegos, además, muy buena tu pregunta, no tiene energía. Hay días que la gente se queda sin electricidad, sin luz. Muchas veces se quedan sin agua, lo mismo que en Caleta Olivia, que no hay agua. Es una provincia que es rica, una provincia que tiene glaciares. La capital del kirchnerismo. Ahora entendemos por qué tal vez Cristina Máximo y Floresa viven acá, lo digo con todo respeto. Y dejaron a Alicia allá. Mirá, la infraestructura... Se quedan sin luz, sin agua. La infraestructura de Ría Gallegos. Y petróleo no falta. Sí, y además... No, pero además, ustedes lo cubren siempre, el tema de la ruta de la corrupción. La ruta por la que está siendo juzgada la vicepresidenta, que es la ruta 3, entre Caleta Olivia y Comodoro Rivadavia. No solo no está terminada, se cobró siete veces su valor, pero además el otro día se desmoronó, causando grandes problemas. Se desmoronó la autovía. Bueno, en la tormenta que hubo muy grande, que inundó Comodoro Rivadavia, lo que sucedió es un deslave del costado de la ruta, que como no fue terminada nunca y no tiene banquinas, esa ruta por la que se pagó siete veces y que benefició a Lázaro Báez, bueno, así como esa ruta, están todas las rutas de Santa Cruz. Entonces, en lo que respecta al intendente, en vez de hacer estos sorteos, en vez de poner fondos de la municipalidad para que Viviana pueda viajar al Mundial, que es la prima de Río Ulloa, ¿por qué no arreglar, digamos, las escuelas, los hospitales, las obras que hacen falta en una ciudad donde el esposo más chico te traga un Fiat 600? La verdad, hablemos en serio. Me quedé con lo de esto de las esculturas. ¿Cómo es el paseo, lo que le gustó a Viviana Ceijas, el paseo de qué? De los presidentes. ¿De los presidentes? Es el paseo de los presidentes, en una de las peatonales alrededor de la municipalidad, armó un paseo de esculturas con un artista, un artesano, un artista de plástico de Santa Cruz, que son reproducciones en ese material que no es, es un material sintético, de los últimos presidentes. Por supuesto, los presidentes que no son del signo político aparecen como en las últimas filas, y en cambio Néstor y Cristina están en una posición privilegiada. ¿Se parecen las escuelas? Y es lamentable porque, te vuelvo a decir, en 30 años es una provincia rica en recursos naturales, no tiene agua, no tiene electricidad, no tiene infraestructura, no hay rutas, pero además la población es rehén de este tipo de prácticas. Digamos, es normal para Viviana, y hoy la escuchaba porque daba un reportaje, para Viviana es normal haberse ganado esto, es una maravilla haberse ganado esto. ¿Por qué? Porque ella es nacida en Río Gallegos. ¿Y por qué? Porque trabaja en la gobernación. ¿Pero por qué trabaja en la gobernación? ¿Será porque es prima de Rudy Ulloa? ¿O porque es prima del secretario de la gobernación? ¿Silvana? Rudy es chileno, ¿no? ¿Silvana? Rudy Ulloa es chileno. Así es lo que lo critican en Santa Cruz, pero te digo que yo he acompañado... Estos dos años pasé mucho viajando en Santa Cruz, y es lamentable. El silencio también. Vos te das cuenta que es una sociedad que tiene miedo, donde la justicia está totalmente cooptada, donde hay una persona desaparecida como Marcela López, cuya investigación está cerrada, no se la buscó más, supuestamente se suicidó, nunca apareció su cuerpo, pero en la investigación un testigo dice haber visto una bolsa de dólares termosellados. Y exactamente, porque el perito que la hija contrató ingresó a una vivienda donde supuestamente se había visto por última vez a Marcela. Y la investigación está detenida, ¿por qué? Porque la justicia no es independiente. Y otra cosa te quiero decir, el fotógrafo, el Pato Silva, que es la persona que eligió Viviana para su selfie, es un cronista de la opinión austral. Y la opinión austral, hasta hace muy poquito, hasta el 2019, era del vicegobernador, Quiroga. Entonces todo queda en familia. Sí, sale o sale. Eso es lo lamentable en Santa Cruz. Muchas gracias. Hay que terminar con esta Argentina de los privilegios. Y vamos a cambiar totalmente. Yo creo que confío mucho en los dirigentes de Juntos por el Cambio de la Provincia de Santa Cruz para poder difundir estas situaciones y no permitir que sigan pasando. Aún que en Santa Cruz no hay demasiados medios, como te decía, independientes. No hay justicia independiente. Por eso todo es mucho más difícil. Lo que estás haciendo vos hoy, demostrarlo en los medios nacionales, ayuda muchísimo para que se sientan los ciudadanos que quieren un cambio en Santa Cruz, que no están solos. Muchas gracias, Silvana. Adiós, Silvana. Gracias a vos. Bueno, le agrego una cosa de Santa Cruz. Hace poco se nombró un nuevo juez del Tribunal Superior de Justicia. Se llama Fernando Basanta. Es amigo de Máximo Kirchner y se difundió como que era amigo de Máximo y dirigente de la Cámpora, que fue fiscal, que no tiene los antecedentes que dice, las normas que tiene que tener para hacer nada más ni nada menos que juegue la Corte de la Provincia. Pero hay un dato que se olvidó. Fernando Basanta estuvo en el departamento de Nisman cuando las autoridades descubrieron que había muerto. Trabajaba en la Dirección Nacional de Inteligencia Criminal y en Twitter hubo como una discusión cuando se vio a alguien que no tenía pelo, que salía con unas valijas. Se decía que estaba sacando material. Era Basanta. Era Basanta. A Máximo le gusta mucho la información. ¿A Máximo? Sí. ¿A Máximo el chico? Sí. Sí, claro. Claro que le gusta la información. Después hablan de espiar y que me espiaban por aquí, que me espiaban por adentro. Y al papá le gustaba más. ¿Y a la madre? A la madre también. Bueno, había carpetas de información que estaban en la casa de ella en Calafate, pero el papá se iba durmiendo la siesta escuchando cómo le veían las desgrabaciones. Increíble. Escuchemos a Perón. Porque tampoco quiero que se transforme el movimiento juvenil en unos cuantos caudillos que giren a un montón de muchachos que no tienen nada que ver ni querer con él. Yo quiero que la juventud que se organice sea con sus representantes fehacientemente juveniles. Y que no se utilice el comprarse a algunos chicos que, pobrecitos, han utilizado como medio de vida el estar con un dirigente sindical que le da unos pesos o un dirigente político que le ayuda a vivir o no. No, no, no. Eso hay que eliminar eso. Eso ya en la juventud está casi eliminado. Está casi eliminado. Falta lo que decían recién, que usted se lo explique. Es natural y yo se lo voy a explicar en su momento. Porque usted sabrá, General, que mucha gente joven, al votar al frente el 11 de marzo, votó por una revolución. Todos votamos por una revolución. Pero la revolución hay que hacerla. Y la revolución no se puede hacer a la tremenda y tirando un viejo por la ventana todos los días. No. Ese fue el famoso reportaje que Perón cedió en Gaspar Campos a Sergio Villaruel, Roberto Maidana y Jacobo Timerman. Eso debe haber sido alrededor del 4 de septiembre del 73. Y tres días después, Firmeniz le dijo que el poder político de ellos, los jóvenes, a los que se dirigía Perón, pasaba por la boca de los fusiles. ¿Se lo dijo a Perón? Lo dijo a la salida, después de una reunión con Perón. Así fue la Argentina que me tocó vivir. Y a muchos, ¿no? Pero y Firmeniz sigue hablando de política. Sigue activo. Y Baca Narvaja, ¿no? Bueno, yo diría que Firmeniz está menos activo de lo que la gente imagina. Bueno, en cuanto a Fernando Baca Narvaja, sí. Ha ido a la televisión, metió la gamba al decir cosas que eran absolutamente falsas e imprudentes. Es primo mío. Está gozando de un cierto clima que comprende el ser el consuegro con la vicepresidenta y la nieta. No sabía que eran... Se nota que además está rejuvenecido. Se hizo la cirugía. Un día me dijo Pepe Firmeniz, si me mostrás una foto del pasado de Fernando, a lo mejor no lo reconozco, porque ahora está distinto. Sí, algunos lo dan por el sur, detrás de los mapuches, con su ex mujer, una Fleming, que también lo acompañó mucho en el exterior, en la guerrilla nicaragüense, por ejemplo, o viviendo en La Habana. Él va a volver a la Argentina con el indulto presidencial. Sí. Y va a bajar como si hubiera llegado MacArthur a la Argentina. Y yo se los dije, que eran muy injustos, que había que tener un poco más de humildad, pero ellos no la tenían. En el caso de... Yo hablo de Baca Narvaja y Perdía, que llegaron en un barco de Montevideo. Decíamos antes, cuando vos comparabas lo que podría ser violencia de hoy con aquella violencia, que fue otra cosa, ¿no? Pero vos decías, ¿es violencia por otros medios o una violencia que va escalando? Claro, hay violencia por otros medios. Ya por lo pronto hay una violencia de tipo oral. Sí. La notas en los discursos de ayer, la notas en la gente que está ahí preparada abajo o arriba del palco. De este... Hay violencia, de a poco. Hay violencia cuando un diputado como Larroque va hoy a la Casa de Gobierno a exigirle al Poder Ejecutivo condiciones para mantener el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Hay violencia cuando se le dice... ¿Puede exigir? ¿Eh? ¿Puede exigirle? Exigir cuando se le dice al presidente las cosas que se le dicen. Pero en fin, este... Es lo que... Bueno, hay violencia en el sur, hay violencia en un partido de fútbol. Ayer pasábamos los insultos entre dos pilotos. Hay violencia en el sur. Entonces hay una candidata a presidenta como Patricia Bullrich que dice que ella mandaría a las fuerzas de seguridad. ¿A los militares? Entonces, no, a las fuerzas de seguridad primero. No pueden ser las militares porque ahí necesitas una ley del Congreso. Entonces Lilita Carrió le sale diciendo que sería una irresponsabilidad ocuparse de intervenir con militares, por ejemplo, o imaginarlos. Y que además las fuerzas más están desechas, destrozadas. Se olvida que ella es responsable del destrozo de los militares. Ella también es responsable. ¿Por qué? Porque ella tiró abajo la ley de obediencia de vida, punto final. Tiró abajo todo. Al lado de gente muy honrada pero equivocada en su momento, allá por el año 2003. Entonces ahora dice que si Cristina está presa en su domicilio tendría que quedar libres o preso en su domicilio los de lesa humanidad. ¿Por qué no lo dijo antes? ¿Por qué lo dice ahora? ¿Qué opina su protegido? El protegido de ella, ¿qué opina? No sé qué opina. Ahora yo lo digo en la red. El protegido de ella. Porque las últimas intervenciones de Lilita Carrió son para castigar a Macri, Patilla Bullrich y Milley. La gente se da cuenta. Bueno, hoy Macri dijo abiertamente, ¿no? No le creo nada. Cantinflas. ¿A Macri? Sí, sí. Cuando dice... Cantinflea. Cuando dice... No, no, no. Imagina que tengo... Yo lo veo cantinflando. O sea, dice lo de Bullrich pero va a jugar por rodillas. Sí, no, Bullrich está dentro, digamos, del espacio, como dicen ahora. Es como si vos me dijeras, ¿qué va a pasar en Tucumán? Y bueno, Jaldo y Manzú se van a dar un abrazo. Quisiera saber quién va a ser el primero que va a traicionar. Pero la Argentina es así. Tenés que estar acostumbrados para estas eventualidades, como dicen. ¿Es así o ahora es así? Claro, es así, la que estamos viviendo. Pero antiguamente no. Antiguamente hay ciertas cosas que en la década de 70, gracias a Dios no ocurren, aparecías en una banquina. Podías molestar o ser inconveniente políticamente y terminabas muy mal. Pero en otro mundo, otro contexto. Había guerra fría. Entonces tenías en La Habana gente que se entrenaba y venía a la Argentina a joder. Así de simple. No hay otra cosa. Entonces ahora a los que tienen algún tipo de receta fuera de lo común, los tratan de fachos. ¿Te gusta mi ley? Lo miro atentamente. Lo voté. Vamos a decir una verdad. No le voy a mentir al hijo de un amigo. Lo voté. Ahora me observo. Observo. Tiene decisiones muy profundas y muy drásticas. En una clase política donde están cantinfleando. Donde dicen lo que pueden. O viejas frases como el vacío. Te podés quedar, ¿no? Él no se merece que yo lo agrave todavía. No se merece eso. Mi ley no es eso. Ya seguimos con el Tata Joffre y un video de Infrán que habla sobre una frase de Perón que parece un poco extemporánea. Ya venimos. Los que hablan mal de nuestro sistema de salud perteneciendo a ella y bueno, ¿qué podemos decir? Hay una sola palabra. Son traidores. Y para los traidores, Ni Justicia. Yo no me riría. Eso digas. Porque el Ni Justicia es una vieja frase de un Perón desconocido, distinto, autoritario y además alguien debe hablar mal del sistema de salud de Formosa porque cuando tuvo un problema serio su senador se vino a atender a Buenos Aires. No se atendió. No se atendió. La picaresca del Tata que es real. ¿Eh? José Mayanz, el titular del bloque de... ¿Vino acá? Está acá. Sí. Con avión sanitario de Formosa. Además, si yo tengo una duda con el sistema de salud de mi provincia y hablo mal, no soy un traidor de mi provincia. Hablo mal. Lo está diciendo por Neme, ¿no? La dirigente que denunció un montón de cosas, ¿no? Durante la pandemia y además estos carteles... Los carteles de Formosa están diciendo... Viaducto sobre Levado, Avenida Kirchner. Sí, me están diciendo Gildo y Fran 2023. Como le trata. Pero es una obra de Nación, pero se la adjudica y Fran. Es una lástima. Esto es el veronismo, ¿no? Sí. ¿Y por qué? Porque algunos personajes se adaptan a los tiempos, traicionan sus conductas. Mirá, horas antes de la interna del 88 con Menem estábamos en Formosa. Trató a la provincia con las ventanas cerradas, la provincia, digamos, trató a la parte oficial porque rechazaba a Menem. Y Menem esa noche estaba deprimido porque quien debía tener un lugar neutral en esa disputa que era Ítalo Luder, había faltado la palabra. Se había inclinado por Cafiero. Entonces Menem estaba tirado, deprimido. Y estaba tirado ahí en la cama. Estaban Vico, Ramón, Hernández, alguien más ahí. Y me dice, Tata, vos no me vas a dejar, ¿no? No, Carlos, yo estoy acá. Bueno, vos vas a hacer el bolseo presidencial. Esperá, Carlos. Después hablamos de eso. Nunca me olvido que estábamos en Formosa. Había... Y además se conocía a Formosa. Fue muy jodido, que se llamaba Vicente Bienvenido Joga. Sí, claro. Y después pretendía ser el... ¿Fue vicegobernador? Sí, 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 sí. Pretendía ser el líder de toda esa zona geográfica del menemismo. Había jugado en contra. Ah, de ahí aprendió Infran. Así es. No, estuvo abogado también ahí. Estuvo abogado, perdón. Sí. Que después fue embajador en Paraguay. Se paseaba en Paraguay con el pañuelo rojo del Partido Colorado. Cosa que no debís hacer. Claro. ¿Visto? La ex jefa de la AFI, Cristina Camaño. Sí. ¿Existe la AFI o no existe más? Yo te diría que está como Barrio Nuevo, ¿no? Está hecho mierda. Barrio Nuevo dijo el peronismo está hecho mierda. Dice el peronismo está hecho mierda, sí. Debe estar muy mal. Pero si vos me preguntás, ¿seguís atento a lo que pasa ahí adentro? No. Es como la conducta cuando uno deja de frecuentar a una mujer, se terminó. No seguís averiguando en qué anda y con quién sale. No, pero te iba a comentar esto. Ella se contó que todavía sigue siendo candidata a embajadora en Israel. Y creo que en Infobae. Y uno de los argumentos que dio es, bueno, la mitad de mi familia es judía. Sí. Dijo, si voy allá incluso tengo pensado pedir la nacionalidad. Ah, qué bien. Esto es una cosa... Pues es un país que está... Un país manejado por gente sin ningún tipo de raíz en la Argentina. Entonces pueden decir cualquier cosa. Yo soy embajador argentino en Israel, pero además voy a pedir la nacionalidad de Israel. Eso inmediatamente ya está. Siendo jefa de la Secretaría de Inteligencia, promovía ataques a las manifestaciones contra la Corte Suprema. Siendo jefa, un día se le disparó toda la lista de agentes de la SIDE. Sí, sí. Nunca hemos pasado... Yo nunca he visto una situación como esta. Por lo menos tan mala. ¿Podés repetir la bomba que contaste al principio? De la fórmula. La fórmula de los Albertos. Alberto Fernández con Alberto de Ríguez Sá. ¿Dijiste que se estaba cerrando ahora? Se estaba cerrando, sí, en estas horas. En estas horas. Ya debe haber una respuesta. Yo te digo que conozco bien de adentro eso que está pasando. Sí. Que es, en todo caso, es un juicio, una conducta de independencia frente a Adolfo. Porque también hay una pelea. Adolfo está al lado de Cristina. Alberto Rodríguez Sá y Adolfo están peleados. Adolfo es senador, Alberto es gobernador. Mirá lo que mandó su grupo de amigos de este chat, Rudy Ulloa. Bueno, íbamos a mostrar la imagen, pero se la digo yo. Una bandera que dice CFK 2023. Lo mandó ayer, antes de ayer. Rudy Ulloa. ¿Crees que puede ser candidata a...? ¿Cristina? Sí. ¿La presidenta? Cuando Adolfo le dijo, Cristina, vos tenés que ser la candidata. Adolfo Rodríguez Sá. Y ella hizo así. ¿Cómo? ¿Pero cuándo se lo dijo? Como que no sabía. Bueno, 20 días atrás. Ajá. Ella hizo así. Como que no sabe. ¿Qué? Muchas gracias, Tata. No, gracias a vos por la invitación, hermano. Último corte. Gracias. Termina W, ver y rever. Quédense en otro programa. Ahora el programa que empieza, que es Bella y Bestia. Ya, 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 ya. Una sola cosa de los copitos. Hay una nueva pista. Narco menudeo. Hasta el martes que viene. Chau. 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 Chau.